No lo sé, mejor quiera cualquier otro No lo sé, mejor quiera cualquier otro No lo sé, mejor quiera cualquier otro Siento que le debo a la mafia, hijo de la dezinga Se le viejón Se le aplaude, se le admira Porque son hombres completos Y no andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumple años del Chaca Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y un regalo sale caro Se dio cuenta, barbarino De un acérrimo enemigo El que más le estorbaba Emprendió su camino Y barrifas en su suerte Al matar a aquel bandido Tú me estorbas a mi jefe Y al matarte lo he planeado Toda la gente del Chaca Uno no quiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Por ese mi regalo caro Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquis Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regalarle un carro Disculpenme usted, señor Que en sus presentes son caros Para la cabuela jefe Este es mi humilde regalo